Yo tengo que decir que el Congreso está trabajando, realmente reivindicando al país. Y es así que ahora, que hay tantas leyes en favor de la población y de su mayoría. ¿La ley Soto, por ejemplo, reivindica al pueblo? Entonces yo creo que habrá excepciones, pero sin embargo, en su mayoría, en todos los sectores se está tratando de llegar a la ciudadanía. Entonces, eso vemos y eso escuchamos nosotros a dónde vamos. Un ejemplo, un ejemplo, a ver. A ver, estamos reivindicando, por ejemplo, lo que son en el sector hídrico. Se está aprobando leyes en favor de la agricultura familiar, en favor de tener que encaminar esta situación tan crítica que es el agua a nivel de nuestro país. ¿De qué manera? Aprobando proyectos de ley. Y con los proyectos de ley, ¿qué se está agilizando? ¿Qué se está acelerando? ¿Qué se está haciendo? Pero esa es nuestra función, pues, como congresistas. Pero queremos resultados, no basta con leyes declarativas, ¿no? Porque de leyes declarativas estamos cansados los peruanos. Necesitamos resultados, congresistas. Nosotros legislamos, representamos y fiscalizamos. En esos tres aspectos, nuestra labor es, bueno, al menos estamos cumpliéndolo. Pero eso no percibe la población congresista. Tenemos a un presidente del Congreso tan, tan investigado que plagia sus tesis, a congresistas muchas sueldos. Entonces, usted también está con una investigación en este caso. ¿Qué podemos decir a la población? Es un Congreso nefasto para muchos. Bueno, será para usted, pero donde los lugares que voy, y estoy con la población de cerca, me siento orgullosa y satisfecha de hacer mi trabajo. ¿Usted cree que está haciendo un buen trabajo, congresista? La ciudadanía me va a evaluar. Y yo estoy satisfecha porque estoy llegando a los lugares donde tal vez nos necesitan. Las encuestas, congresistas, incluso encuestadoras de la derecha, señalan que en el Congreso de la República están con un dígito de aprobación. Creo que están con un 94, 95% de desaprobación. ¿No basta con eso, congresista? No, porque yo no creo en las encuestas. Lo que yo creo es en la ciudadanía. En cuestas de derecha, que se supone los favorecen, los apoyan. ¿Se imagina qué piensa la población, congresista? Bueno, yo respeto su opinión, pero mi trabajo es directo con la ciudadanía. Y eso es lo que hago, y eso es lo que respondo frente a la sociedad a las cuales he sido elegida. Muchas gracias. Creo que está en una realidad paralela. ¿Con la burbuja? Sí, congresista. ¿Qué podemos decir? Están viviendo en una burbuja, congresista. Hola, ¿cómo están? Esa es vuestra opinión. Muy bien, se retira entonces la congresista Cati Ugarte. Se va molesta la parlamentaria. Gracias. 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 Gracias.